Llevo más de 10 años utilizando tarjetas de crédito, jamás he pagado un solo peso de interés y me han permitido viajar a Europa y Estados Unidos gratis múltiples veces. Soy Juan David de Aprende a Invertir y en este video te voy a explicar por qué no debemos tenerle miedo a las tarjetas de crédito. Este video no tiene que ver puntualmente con inversiones, sino más con educación financiera en general. Y lo hago porque me he dado cuenta que muchas personas le tienen pánico, le tienen pavor a las tarjetas de crédito. Y con mucha razón, porque la verdad es que una tarjeta de crédito mal utilizada puede hacerle un daño gigante a tus finanzas. Sin embargo, no tener una tarjeta de crédito incluso puede ser un daño mucho mayor para ti, sobre todo si tienes planes a largo plazo como adquirir una casa o un vehículo. Resulta que, si bien es cierto, como acabo de mencionar, que utilizar incorrectamente una tarjeta de crédito puede salir muy costoso por las altas tasas de interés que manejan estas tarjetas, no tener una tarjeta de crédito es un error financiero muy grave. Pues la mayoría de personas estamos interesadas, ya sea en unos 5, 10, 15 o 20 años, en adquirir, por ejemplo, una vivienda, ya sea una casa o un apartamento. Lo más probable es que si nunca has tenido una tarjeta de crédito o un crédito en general, no tengas ningún tipo de historial crediticio y esto es fatal. Pues en el futuro, cuando quieras adquirir un crédito para comprar ya sea una casa o un carro, lo vas a necesitar, ningún banco te va a prestar o te va a dar un buen crédito si no tienes historial crediticio con anterioridad. E incluso si encuentras un banco que decide hacerte el préstamo, lo más probable es que sea a tasas de interés muy altas, precisamente por el hecho de que no tienes historial crediticio desde antes. Y esto la mayoría de las personas no lo saben, pero realmente es un error financiero grave que te puede costar mucho dinero en el futuro. Pero bueno, no nos quedemos en el tema del historial crediticio, miremos lo que hablaba al principio del video de cómo utilizar correctamente una tarjeta de crédito. El hecho es que las tarjetas de crédito, como todos saben, nos permiten diferir nuestras compras en distintas cuotas y sobre estas cuotas los bancos nos cobran intereses. Unos intereses muy altos que en la mayoría de países están alrededor del 24 o 25%. Eso por supuesto es una cifra demasiado alta. Hemos visto en otros videos como tener un 10 o un 20% de interés a tu favor puede hacer maravillas por tus finanzas. Por supuesto, si tú compras todo a cuotas y tienes un 24% de interés en contra, por el contrario, el interés puede ser un desastre en tu vida financiera. Es algo que definitivamente debemos evitar, y eso lo he dicho muchas veces, incluso lo dicen los profesionales. No hay mejor inversión que evitar el crédito. No tener deudas definitivamente es la mejor inversión o la mejor decisión financiera que puedes tener. Entonces cuando hablo que debemos tener tarjeta de crédito, pero no debemos endeudarnos, pues a muchas personas les puede sonar confuso. Lo que pasa es que las tarjetas de crédito no te obligan a tener deuda. Toda tarjeta de crédito te da la opción de diferir tus compras a cuotas. No significa que te obliguen a hacerlo. El truco es muy sencillo y es cuando vas a comprar cualquier cosa con tu tarjeta de crédito, pide que te lo difieran a una cuota o que no te lo difieran en lo absoluto. Esto básicamente significa que cuando tú haces la compra con la tarjeta de crédito, al mes siguiente tendrás que pagar la totalidad de la compra. Pero por pagarla al mes siguiente, el banco no te cobra absolutamente un peso de interés. Es decir, 0% de interés. Te preguntarás entonces, bueno, ¿y cuál es el chiste? Para esa gracia tengo una tarjeta de débito que tampoco me cobra intereses. El punto es que las tarjetas de crédito, además de generar tu historial crediticio, tienen muchos beneficios que la mayoría de personas no aprovechan. Algunos de esos beneficios son descuentos en locales comerciales, algunos de 30 o 40% por utilizar alguna de las franquicias más comunes que son Visa o Mastercard. Es tan sencillo como ir a un establecimiento, pagar con la tarjeta de la promoción, ya sea Visa o ya sea Mastercard, obtienes tu 30% de descuento, por ejemplo, y como no lo pagas a cuotas, no pagas intereses. Es una gran ganancia, te ahorras 30% de tu compra y adicionalmente no pagas intereses. Pero uno de los beneficios que más me gusta, y es lo que mencionaba al comienzo del video, es un beneficio que me ha permitido viajar gratis a Europa, a Estados Unidos, y que les voy a mostrar a continuación. Y es el tema de acumular millas o puntos. Casi todas las tarjetas de crédito que hay en el mercado tienen un programa de puntos. Y la mayoría de estos programas de puntos se pueden asociar a un programa de millas de viajero. En el caso de la tarjeta que yo utilizo, la tengo asociada al programa de millas de Lifemiles, que es el programa que utiliza Navianca en conjunto con otras aerolíneas a nivel mundial. Básicamente, cada que yo hago una compra con mi tarjeta de crédito, así la ponga a una sola cuota, esta compra me genera millas, y estas millas las puedo intercambiar por pasajes aéreos. ¿Qué hago yo? Y de verdad, no estoy exagerando. Absolutamente todas las compras que yo hago, ya sea al mercado, ya sea ir a un restaurante, ya sea salir a cine, ya sea pedir un domicilio, ya sea comprar un pan en la panadería, absolutamente todo lo pago con mi tarjeta de crédito y lo difiero a una cuota. Esto significa que no estoy pagando ningún interés sobre mis compras, pero que todas mis compras me están generando millas. Ahora, muchas personas pueden decir, ¿qué tan efectivo es esto realmente? Y pues les voy a mostrar. En este momento estoy aquí en la página de LiveMiles, en mi cuenta de usuario, que como pueden ver mes a mes, muestra cómo he ido acumulando millas, y esto básicamente se ha hecho solo con las compras que hago para vivir. Lo que les digo, se trata del mercado, de cuando voy a cine, de cualquier cosa que compro. Simplemente lo he pagado con la tarjeta y me ha acumulado estos puntos. Pueden ver ahora que en este momento tengo más de 75 mil millas acumuladas, y esto prácticamente es 75 mil millas sin hacer nada, porque igual esas cosas que he comprado, igual las iba a comprar, ya sean efectivo o con tarjeta de débito. Simplemente decidí usar mi tarjeta de crédito para que me diera los puntos. ¿Cuántos son 75 mil millas? Para darte una idea, esas 75 mil millas me alcanzarían para comprar pasajes ida y vuelta a Estados Unidos dos veces, o para comprar pasajes ida y vuelta a Europa una vez. Esto por supuesto es un gran beneficio, sobre todo por lo que les digo, no cuesta nada. Es simplemente el hecho de pagar y utilizar adecuadamente mi tarjeta de crédito. Entonces no quiero hacer el video muy largo. El mensaje que les quería dejar, y es un mensaje que considero importante, porque veo que mucha gente le tiene pavor, le tiene temor a las tarjetas de crédito, es no le tengan miedo a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una poderosa herramienta que se debe utilizar adecuadamente, y utilizarla adecuadamente es no comprar a cuotas, es no pagar intereses. Mientras tú no difieras tus compras a cuotas, no pagarás intereses, podrás obtener descuentos, podrás acumular puntos, podrás acumular millas, y podrás utilizar todos estos beneficios. Dentro de las facilidades que tienen las tarjetas de crédito, por supuesto está hacer compras por internet, e incluso en una herramienta que te facilita invertir y comprar acciones internacionales. Ya lo he dicho también en otros videos, cuando yo compro acciones como Apple, acciones de Amazon, de Microsoft, de todas estas grandes compañías, una de las formas más sencillas de hacerlo es teniendo una tarjeta de crédito. Y bueno, pues finalmente no voy a hablar de ninguna tarjeta de crédito en específico en este video, si te interesa que haga un video hablando de cuáles considero que son las mejores tarjetas de crédito que hay en el mercado, déjamelo saber en los comentarios y probablemente lo haré. Y algo importante que quiero aclarar es que eso es un consejo 100% real, es un consejo que les doy genuino y honestamente. Por favor, no vayan a pensar que un banco me está pagando por hacerles publicidad, no se trata de eso. Realmente, tener una tarjeta de crédito es una muy buena herramienta que puedes aprovechar usándola adecuadamente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video, es un video corto, es un video sencillo, no tiene mayor profundidad, pero es un video importante, que estoy seguro muchas personas te agradecerán si se lo compartes, y yo personalmente te agradeceré si le das like al video y te suscribes al canal. Espero te haya gustado y nos vemos en el próximo video.